Ya sabes, yo te lo dije, me gustas, te quiero mucho y quisiera que me dieras la oportunidad de conocerte más y estar, que subiéramos juntos. Y pues ojalá, y pues dime que sí. Me gusta un hombre que no dependa de su mamá, que tenga su trabajo, que le guste la fiesta, que sea más estilo yo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un caso más de Dime que Sí. En esta ocasión tenemos un caso muy bueno, resulta ser que Roberto, un niño pues bastante tímido, bastante... Niño bien, así le vamos a poner, pues se encuentra enamorado de una chava de nombre Citlaly, que después vamos a ir a conocerla, ¿vale? Aquí se encuentra con nosotros Roberto, vengan para acá. Roberto, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, también buenos días. Cuéntanos, nos haces la invitación para ayudarte en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es la chava que te gusta? A ver, cuéntanos de ella. Pues mira, es que me has dado cuenta que yo conocí, me invitaron a una fiesta, unos amigos, y pues ahí conocí a una muchacha, se llama Lali. Pero nada más que pues como que no compartimos mucho, porque te has dado cuenta que yo soy un poco tímido. Y ella es más suelta, a ella le gusta la fiesta, le gusta tomar y todo, y pues yo no. Y pues el problema está en que, pues no sé si yo le gusta a ella, pero la verdad tengo ya, trato conociéndola, y sí me gusta mucho. Y quisiera saber si pues también le gusta. También ella, si vamos, vamos en este momento y le decimos que quieres con ella, ¿crees que se haya de la oportunidad de querer salir contigo, al menos una cita o algo? Pues yo espero que sí, porque pues sí, la verdad tengo mucho tiempo ya conociéndola y me gusta mucho, y quisiera que sí, que hubiera, ojalá hubiera una oportunidad. Y tú al verla en esa fiesta, o sea, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué dijiste? Ay, esta chava quiero que ande conmigo. Pues es que, pues es muy, como te diré, es muy así, muy suelta, es muy ocorrente, no tiene vergüenza, se expresa. Ok, Roberto, y has platicado con ella, no sé, ¿en la fiesta platicaron o después de ese lugar han entablado una conversación? Pues sí, hemos platicado, platicamos en la fiesta y después sí nos encontramos y la invité al cine, fuimos al cine, pero pues como que no les, no le gusta mucho el tipo de películas que veo, porque como que yo veo que ella es más suelta, que ella es más de fiestas y así, pero pues no, no importa a mí, me atrae. Ok, ¿qué película le invitaste a ver o por qué no quiso ir? Fuimos a ver una película que salió que se llama A dos metros sobre ti, o A dos metros de ti se llama, y este, pero como que no, no, como que no le gustó, porque pues ya le había que como que hacía gestitas y así, y este, pero pues sí me gustaría algo serio con ella. Ok, bueno, no sé, tal vez ella pensó que la habías invitado al cine, pero para agarrarle la mano, no sé, ahí quieren, los vas a agarrar palomitas y intentaste agarrarle la mano, darle un besito o algo. No, la verdad no, porque pues sí soy un poco tímido, pero yo pensé que a lo mejor sí, esperaba. Yo pienso que si lo hubieras hecho, quizá, no sé, hubieran querido salir. ¿Cómo fue la reacción de ella al ir contigo al cine? O sea, ¿cómo la sentiste tú a ella? Pues la sentí como que sí se aburrió, la verdad, como que se aburrió y pues como ha pasado, no la he vuelto a invitar por lo mismo, porque he pensado invitarla, pero pues a alguna fiesta o algo en lo que se dé, pues con ella se siente pues más a gusto. Ok, ¿y crees que nosotros si vayamos con ella a platicar, crees que se dé la posible oportunidad de que te diga que sí o crees que te diga como amigo, sinceramente? Pues no sé, pero pues si quedamos conmigo pues no me importa, pero pues a ver, si me da la oportunidad, qué bueno. Ok, ¿qué es lo que más hacías porque te dé la oportunidad? ¿Qué es lo primero que harías si te dijera que sí? Lo primero que haría, pues volverle a invitar al cine, pero ya con una película que ella le agrade, preguntarle y pues de ahí pues lo que ella siente y vea, que se sienta cómodo. Bien, bien, bueno, pues ahora sí viene la parte importante de este caso, te voy a hacer una actividad, Roberto, tranquilo, no estés nervioso. Vas a mirar a la cámara y es como si fuera Citlaly y le vas a decir lo que sientes por ella y terminas con la pregunta, ¿quieres andar conmigo? Dime que sí, ¿te parece? Sí, volteando a la cámara y es tu momento. Bueno, quisiera decirte Citlaly que tengo mucho tiempo conociéndote, dos años ya prácticamente, de la última vez que nos vimos hace como tres y pues ya sabes, yo te lo dije, me gustas, te quiero mucho y quisiera que me dieras la oportunidad de conocerte más y estar, que estuviéramos juntos. Y pues ojalá y pues dime que sí. Sí, bien, pues ahí está ya la pregunta o esperemos que Citlaly responda que sí. ¿Qué te parece si vamos con Citlaly? Sí, y tú nos esperas unos metros de con ella, pues primero para ver cuál es su reacción, si le agradó ir contigo al cine. Y qué es lo que responde a la pregunta que le acabas de hacer. ¿Te parece? Claro que sí me parece. ¿Sí? ¿Merviosín? Un poco. Tú tranquilo. Vamos a ir con Citlaly y usted no se despegue de este caso. Y bien amigos, ya nos encontramos a unos cuantos metros de la casa de Citlaly. Vamos a decirle, pues qué es lo que opina de este chavo de nombre Roberto. ¿Cómo les fue en el cine? Pues que nos diga la verdad. ¿Qué tal se la pasó? Y si es que le va a decir que sí o le va a decir... Mejor acompáñenme a ver su respuesta, ¿vale? Nos contacta un chavo que ahorita te voy a decir el nombre. Pero primero necesito antes hacerte unas preguntas. ¿Te parece? Sí, estoy aquí. A ver. Te veo una mujer alegre, joviada y que te gusta pues divertirte. Pero quiero que tú me platiques. ¿Qué es lo que buscas en un hombre? Pues a mí me gusta un hombre que no dependa de su mamá, que tenga su trabajo, que le guste la fiesta, que sea más estilo yo. ¿Ok? ¿Cómo es más estilo tú? ¿Cómo eres tú? A ver, cuéntanos. A mí me gustan las fiestas, andar con mis amigos, tener una pareja pues así que no me diga nada. Libre pues. ¿Ok? Que hagamos lo que quiéramos los dos. No me gustaría tener una persona que me esté diciendo que no puedo hacer esto, que no me diga el otro. Por eso soy así y quiero seguir así. Por eso me quiero buscar una persona que sea igual que yo. Ok, entonces quiere decir que te gusta, por así decirlo, la diversión y la vida. No, pues no sé si la vida alegre, pero te gusta la diversión. Sí. Ok. ¿Por qué crees que una persona divertida pues haría como más compatibilidad contigo? Pues yo me imagino que no la pasaríamos más bien, pero pues no, no creo que otra persona así como que no sea igual que yo, no se la pase igual que conmigo. Porque si yo voy a una fiesta yo voy a tomar, la otra no. Y pues yo voy a andar borracha y él no. Y pues eso no se oye padre, ¿verdad que no? Ok. ¿Te gusta mucho tomar? ¿Te gusta mucho salir a los bailes, a las fiestas? Sí. Ok. ¿Qué es lo que nos podrías contar de... Pues te voy a decir el nombre y ya, te lo voy a ir soltando. Hay un chavo que se llama Roberto, si lo ubiques, que tú saliste con él al cine, ¿es verdad? Sí, lo salí con él. De hecho lo conocí en una fiesta. Ok. Y ese chavo Roberto, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal se te hace a ti como persona o como hombre? Es un niño muy lindo, pero no, la verdad no me gusta. Sí me cae bien. Y pues el día que fuimos al cine, pues no me la pasé tan bien, porque la película que me invito a ver no me gustó y no me agradó y a mí casi no me gusta ir al cine. Ok. Bueno, puede que, no sé, los gustos de él ya hayan cambiado un poquito. Si te invitaran nuevamente, ¿saldrías? La verdad no sé. Sí, está pa' pensársela, porque la primera vez que salí con él no me la pasé muy bien. ¿A dónde hubieras preferido que te llevara? ¿Al cine o de parranda? Pues de parranda. Si eres de gustos, digámoslo así, pues pura diversión, pura fiesta, pura party, puros amigos. Sí, así. Me gusta andar. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y crees que, no sé, quizá te lleves una sorpresa al conocerlo más o al tratarlo? Tal vez, no sé, descubras en él a un chavo, pues, que te quiere bien, podría ser. Pues, puede ser, pero, pues, la verdad no, no, no me gusta. Sí es muy lindo, sí es muy guapo, pero no es de mi gusto. ¿Por qué no te gusta? A ver, cuéntanos. Porque es muy, es tímido y, aparte, depende mucho de su mamá. Va a ser algo, mamá, estoy acá. Su mamá le marca para irse, que se tiene que ir, pues, tiene que ir. ¿No quieres tener problemas con la suegra? No, la suegra es lo de menos, pero no me gusta que dependa mucho de su mamá. Es más, en pocas palabras, tiene mamitis. Ok, bien, bueno, ¿qué te parece? Si te puedo mostrar un video, ¿te puedo mostrar un video? Sí. ¿Sí? Te voy a mostrar un video donde, pues, Roberto, ese chico, tiene algo que decirte, ¿sí? Nomás te pido que lo veas tranquila, serena y con el corazón, ¿te parece? Ok, sí, sí. Bien, por parte de producción, le vamos a pasar un teléfono. Aquí está, mira. Y te le vamos a dar play al teléfono. Y tú nos dices que le comentas, ¿verdad? A ver, si nos escucha. Sí, pues, ya sabes, yo te lo dije. Me gustas, te quiero mucho y quisiera que me dieran la oportunidad de conocerte más y que se quedamos juntos. Y, pues, ojalá, dime que sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Muy bonito detalle, pero la verdad no. Conmigo no tiene una oportunidad. ¿Así ya de plano? Sí. No estarías dispuesta, no sé, a que nosotros, bueno, o a decirle a él, pues, ahora sí que, pues, en su cara, que de plano nomás, ¿no? Es que él está ilusionado. Sí, se lo puedo decir. ¿Alguna vez te han desilusionado a ti? Sí. ¿No crees que sienta, pues, feo o algo? ¿Tú qué sentiste? Pues sí, pero, pues, si no le doy una respuesta, va a crecer más ese sentimiento y mejor es hora que se lo diga. Ok, se lo vas a decir así, así tal cual. ¿Sabes qué? ¿No quiero contigo? Sí. ¿Y el por qué? Sí, también el por qué. Bueno, pues, a ver, ¿se encuentran con nosotros a unos cuantos metros? Que es un niño muy lindo, muy guapo, pero no es mi tipo. Yo quiero un hombre, que no, dependa de su mamá, me agradas, me caes bien, pero eso no. Aunque me duele mucho, pero, pues, tengo que aceptar lo que dice. Aunque ya mi mamá ya no me llama tanto, ¿eh? Ya hace... ¿Qué tiene? Ya hace tiempo que ya no me está marcando tanto como en aquellas ocasiones, porque sí hubo varias ocasiones que estaba todo el día y don Taz y eso y aquello, pero por lo mismo que quería agradarle más, como que también hablé con mi mamá y así, y pues, me entendió y dejó de estarme marcando y todo eso, porque yo le decía que me gustaba mucho a este muchacho, pues, pero, pues, si no se puede, pues, no, ya vendrá. Espérame, espérame. ¿Su mamá ya cambió de opinión? ¿Aún así hay una posibilidad para Roberto? No. ¿Así de plano, no? Es que no me gusta. ¿Sí? Pues, bueno, amigos, nos quedamos con la esperanza. Ojalá que sí se haga, quién sabe. Yo les invito a todos ustedes que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Esto fue Dime que sí. En esta ocasión, pues, fue un frienzonazo. Así lo vamos a decir. Mi nombre es Alejandro Vela y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima. Chao. Ha. No. 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 ¡Gracias!